... Francesco, gracias por... Francesco, el italiano que nos canta siempre Ay, que pequeñita sea al lado de él Francesco canta la música del lado de acá, de América Y lo hace muy bien Muchísimas gracias por venir a nuestro concierto Bien, bien, bien Buenas noches, compañeros ¡Qué bella persona, qué bellas personas! ¡Qué rico estar aquí con ustedes! ¡Qué bella persona, qué bella persona! Sale un toco de contento con su cargamento para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo nuevo De felicidad De felicidad Piensa de media la situación De un lugar que sopla su ilusión Y alegre El divarito va Pensando así Diciendo así, cantando así Por el camino Si yo vendo la carta Mi Dios querido Mi Dios querido Oh, tráeme a mi viejita Voy a comprar Mi alegre También su llego va Al presentir de aquel Cantar esto Un himno de alegría Y en eso me sorprende La luz del día Y Llegan al mercado De la ciudad Pasa La mañana entera Sin que nadie quiera Su carga comprar Ay Su carga comprar Todo 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 El sal es cierto Y el pueblo está lleno De necesidad Ay, sí De necesidad Cierro Y es el abejo Por dos pies De necesidad Poringén Y es el abejo Y es el abejo El divarito va Pensando así Diciendo así Y orando así Por el camino Ay, qué será Poringén Mi Dios querido Esa es la de mis hijos De mi hogar Ay, qué será La tierra de bebé La que al cantar El gran cambio Y a monterla De los mares Y si ahora Te mueres Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Borinque Borinque Yo también Yo también Yo también Como dice ese coro Yo también Canta mi cubanita Canta Coba bella Canta en el milla Sigue cantando Yo también Sale loco de contento Yo también Como dice ese coro Yo también No se oye bien Yo también Canta, canta bien Yo también Canta cuban Yo también Canta cubanita Yo también Sale loco de contento Mero, 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 mero No soy puertorriqueño Y eso nada va a cambiar Hubo en Bahía y Venezuela Eso pasa en todo el mundo Compañeros, compañeros Feliz las personas Yo también Yo también Yo también Un poco de referencia aquí A esto Por favor Borinque Yo también Ay, qué buena persona ¿Qué le parece a mí? Por favor Bueno